No sé dónde agarrarme que no se mueva Vivo plantando flores en arena No sé dónde tocarme que no me duela Mejor es el alargarse que va a que temer Si tú piensas en mí, si no ha dejado de verte Si no has vuelto a dormir como ha tratado a mí En aquel tema, si tú piensas en mí También Nunca he tenido nada que no sufriera Pero tampoco guardo cosas que no quiera Porque a mí no me sé nada la primera Antes tú me curabas y ahora solo me das guerra Si tú piensas en mí No ha dejado de verte Si no has vuelto a dormir como ha tratado a mí En aquel hombre Si tú piensas en mí No ha dejado a dormir como ha tratado a mí Si tú piensas en mí, si no ha dejado de verte Si no ha dejado de verte Si no has vuelto a dormir como ha tratado a mí Si no has vuelto a dormir como ha tratado a mí Si no has vuelto a dormir como ha tratado a mí Un abrazo